¿Tu nombre? Karen Parrales Contreras Ajá, contanos, Karen, ¿qué pasó el día de la manifestación? De hecho, verdad, bueno, yo me quedé en mi casa durmiendo en la mañana, ni tan siquiera fui, porque habíamos acordado que era las 6 de la mañana, yo no fui y me quedé durmiendo en mi casa, de hecho, como que sabía, verdad, me quedé y fui hasta cierta hora, me fui para allá, cuando yo llegué allá, todo estaba tranquilo, verdad, nada estaba pasando, todo el montón de gente, de ahí, uno de los policías llamó a uno de los compañeros y le dijo, ¿me haces el favor? Ah, no, el compañero se puso a hablar con ellos y le dice él, ¿me haces el favor y te identificas? Le dice, él le dijo, no, ¿por qué voy a hacerlo? O sea, mi cédula es algo personal, entonces el policía se enojó, sacó su arma, la cargó y apuntó al compañero, de verdad, al parecer él es un jefe de policía, ni tan siquiera era un policía, o sea, un funcionario de ellos, ¿verdad? Entonces él vino, cargó el arma y le apuntó al compañero al cuerpo, de hecho, los otros compañeros vieron eso, entonces se levantaron de donde estaban sentados, acostados en el suelo, fue muy molesto para ellos, después de ahí, la policía los vio que se arrimaban hacia donde estaban ellos y que eran un montón, entonces, ¿qué hizo la policía? Empezó a tirar gases por todo lado, llovían los gases, llovían los gases lacrimógenos, de hecho, en una de las casas había una niña de dos meses y como cuatro niños de cuatro a cinco años, esos niños lloraban, gritaban y se ensañaron con esa casa que fue increíble, que estaban las niñas ahí y cayó en medio de ellas un gas y todo el mundo alzando a esas niñas, aunque no fueran de uno y corriendo con ellas, a charliz agua, a charliz esto y ellas lloraban, algo, un momento desesperante, la verdad es esa, luego se ensañaron con otra de las casas y empezaron a tirar por todos lados gases y gases y gases y gases, ya de ahí nos pusimos a hacer una comida, verdad, para darle de comer a los compañeros, después de ahí ya comieron y quedamos poquitos ya recogiendo todo lo que quedaba, entonces ya de pronto a otro vimos que los policías empezaban a retirarse de sus patrullas y todo, pero nunca imaginamos que era que nos iban a dar una persecución, nunca pensamos que ellos nos iban a perseguir así como hicieron, de hecho incluso yo me fui hasta mi casa, cuando iba caminando yo para mi casa, pasó una patrulla muy despacio a la par mía, entonces yo me reculé para atrás, como dice uno, verdad, caminé hacia atrás para irme al lado de mi mamá y mi papá, que ellos llevaban un perro de hecho, andaba mi papá paseando el perro, entonces yo me hice para atrás, porque vi la patrulla muy cerca y muy despacio a mí, o sea, me imaginé que me iban a llevar, entonces me fui a mi casa, en mi barrio nunca entra la policía porque mi barrio es pequeño, de ahí ellos entraron al barrio, entraron a mi barrio, entraron y salieron, mucha casualidad, entraron y salieron, ya después yo me fui a traer al compañero Alberto y a otra compañera, que estaban ahí por el cucayo, en el puente, por la entrada ahí a Nicomedes, donde están trabajando con la tubería, yo de ahí salí y en ese momento que yo salí, venían cinco patrullas, yo me quedé ahí, o sea, yo me quedé, no hallaba para dónde coger, o sea, eran cinco patrullas llenas de policías, yo me quedé ahí, como dicen, abrazo cruzado, y después de ahí ya venía otro niño menor de edad conmigo, él se llama Luis Antonio, de hecho yo lo que hice es, le digo a él, yo me quedo aquí y usted corre, y se baja porque yo no quiero que te agarren, eso es un menor de edad, entonces yo me metí a una propiedad privada y el muchacho estaba allá afuera, el dueño de la propiedad, de hecho él grabó un video, ellos se metieron a la propiedad privada, cuatro policías, había mujeres y ni tan siquiera pusieron a las mujeres agarrando, me agarraron entre cuatro policías, se metieron a la propiedad privada, ellos se metieron y me sacaron como que yo fuera una delincuente, un ladrón, un narcotraficante, bueno, increíble, me agredieron, sí, de hecho, verdad, me sacaron entre cuatro policías de la propiedad privada, y el muchacho atrás gritándoles, ahí no pueden entrar, eso es una propiedad privada, no pueden entrar, no importa, ellos entraron siempre y me sacaron, de hecho ya cuando salimos y me iban a echar a la patrulla, una de las policías, ella, mujer, actuó en ese momento, aún sabiendo que me llevaban cuatro policías agarradas, y me agarró del cuello y de hecho me estaba borcando, o sea, yo ya no podía respirar, cuando ellos ya me tiraron en la patrulla, yo me quedé ahí, casi que oxisa, porque ella me estaba borcando, o sea, yo no podía respirar, ya no podía, o sea, ya no me daba la respiración, de hecho de ahí ya me llevaron y me trasladaron aquí en la delegación para montarme en una perrema, igual me agarraron entre cuatro policías, siempre hombre, nunca mujeres, y la que iba ahí era nada más solamente que agarrándome el brazo, nada más, y el resto me llevaban agresivamente, caminar, moverte, uno de los policías, de hecho me amenazó cuando yo iba en el, me llevaban en la patrulla, claro, le digo yo, ¿a qué me amenazas? porque no hay nadie que grabe, no hay nadie que haga nada, le digo, ¿qué valor? le digo yo, el suyo, le digo yo, no importa, me hacen, no tengo problema con eso, él me dijo, si vos hubieras hecho algo en contra de nosotros, yo te hubiese reventado la vida, y un hombre, o sea, ni tan siquiera fue una, pero fue algo increíble, de hecho ni tan siquiera me agarraron en la vía pública, como ellos lo dicen, me agarraron en una propiedad privada. En las noticias, salió diciendo este señor de apellido Calderón, el jefe que estaba aquí, que ellos no entraron, no ingresaron a ninguna propiedad privada. Sí, ellos entraron a la propiedad privada, de hecho, este mismo muchacho, el dueño de la propiedad lo sabe, y ellos les gritan en el video, eso es una propiedad privada, no puedes entrar, él grita, le están pegando a una mujer, cuatro policías, él lo grita en el video donde él está grabando, y donde ellos me tienen agarrada ya. Habían cinco patrullas, o sea, agarrándome solo a mí, yo siento que esto es como persecución, una cosa así. ¿Por qué persecución? No sé, me imagino que a raíz de mi mamá, porque mi mamá es la presidenta del Comité de Agua, ¿verdad? Quince Ardinal, yo pienso que a raíz de eso, de hecho, a una de mis hermanas, en el Coco, le dieron una persecución por todo el parque en el Coco, o sea, increíble, la persiguieron por todo el Coco, por horas en moto, ella en moto y ellos persiguiéndola por todo lado, es algo exageradamente increíble, entonces sentimos que es persecución, a raíz de que mi mamá es la presidenta del Comité, entonces, por eso sentimos, aparte, cinco patrullas para que me agarren solo a mí, ¿de qué te acusaron en el juzgado? Me acusan de tirar piedras, de dañar maquinaria, de agredir policías, sí, de eso fue lo que nos acusaron, sí, de eso fue todo lo que nos acusaron ellos, cuando realmente hay muchos videos, en los cuales ellos mismos han pasado en televisión, y sale que yo no levanto ni tan siquiera una piedra, entonces, yo estoy muy tranquila, estoy demasiado tranquila, porque, y ahora esperar a ver qué pruebas llevan ellos, para probarme que todo eso de lo que me acusan es cierto, yo me siento muy tranquila, porque yo no levanté nada de piedras, ni dañé nada, ni agredí policías, entonces estoy muy tranquila, el 18 tenemos el juicio, ya qué rápido, fue hace poco, y el 18 ya tenemos el juicio, y vamos a esperar, a ver qué pasa. ¿Y cómo te sentís? Me siento muy bien, más fuerte que nunca, ¿verdad? Porque sé que estoy acusada injustamente, me agarraron como cualquier delincuente, cuando los delincuentes sobran, ¿verdad? El narcotráfico, esto, el otro, pero igual, siempre se ensañan con los pueblos humildes, con los que defienden su derecho, como el de nosotros, estamos defendiendo nuestra agua, pero me siento cada vez más fuerte, que estuve detenida, que voy en la calle, que me quedan viendo, siempre levanto mi frente en alto, porque sé que me acusaron de algo que no es cierto, entonces muy tranquila, feliz, y en la lucha siempre, siempre en la lucha. ¿Vos estabas en la manifestación? En la mañana, cuando ellos dijeron que sucedió eso, yo no estuve. Karen, cuando te detuvieron, ¿te tuvieron aislada, o te detuvieron con el resto de los compañeros? No, de hecho, cuando yo salí de mi casa, no iba nadie conmigo, solo otro niño, fue aislada, de todos ellos, o sea, teníamos cuatro horas, tres horas y media, algo así, de haber salido ya de la manifestación, ni tan siquiera estábamos ahí, ya yo ya estaba en mi casa, y fue que decidí salir a la calle, a buscar al compañero, pero cuando yo iba a buscar al compañero, o sea, no terminé de buscar a nadie, porque ni tan siquiera estábamos juntos, todos estuvimos como por separados, la verdad, a todos nos agarraron, en distintos, en algunos, en distintos lugares, pero no estábamos juntos, de hecho, uno de los niños lo detuvieron en el puente, iba a hacer compras a Palí, que todavía ya anduvo la lista el día que lo detuvieron, luego a Tomás, lo detuvieron ahí por el barrio Nicomés, por el puente, y él vive allá adentro, o sea, iba saliendo para afuera, al compañero Beto, también lo detuvieron por ahí, por el cucayo, entre medio de esa calle, que va también para Nicomés, de hecho, ninguno estaba cerca, ni tan siquiera estábamos reunidos, tampoco, ni nada así. ¿Cuántas mujeres policías viste? En ese caso, una, cuando me agarró, cuando me agarraron allá, había una, y luego de que me agarraron, en la delegación, había otra, pero ninguna de ellas me detuvo, o sea, siempre quien me agarró, fueron hombres, o sea, ni todos que eran mujeres. En la...